Buenas tardes, el partido de hoy es el equipo de la Guardia y la Guardia y Lula, con mucha parte de los profesores de competencia, de competencia, de competencia. Hay partido abierto, a la gente que le ha realizado el partido, por eso creo que lo tengo mal, y poder haber llegado a un campeonato que a lo que queríamos. Creo que hemos terminado el año hablando de 4 años, a los criterios muy lindos, a los que pudimos contar con todas las telas que sigue la linda, no hemos jugado a la mitad de esta linda, por la mitad del equipo de los años, ahorita de las naciones, pero es una victoria del año, el equipo de la Guardia y la Guardia, en su frente de haber salido los campeones. Como el equipo de Ecuador es un orgullo para mí, por cierto, haber llegado a este ciclo, porque sabemos lo que nos mostró poder mantener la competitividad que habíamos preparado, cumplir con los campeonatos internacionales, y no poder deslizar a nuestros hijos, pero ahora que hicimos toda la posibilidad. Así que también estoy muy contento, y guardar a la CIVI desde mañana, y vamos a estar muy en el plano a pensar en los dos últimos partidos que lo que haga del año, y tratar de terminar. Buenas tardes. pero con suerte estoy orgulloso, orgulloso del equipo que hemos formado, orgulloso del equipo que se ha formado, desde que llegamos y empezamos a formar este equipo después de la liga de San Vicente, realmente fueron todos los enojes y todos los grupos, realmente el equipo vivió lo máximo y particularmente el equipo de Proceso, porque no siendo la propuesta de política que uno puede plantear, se puede llevar a cabo, entonces realmente estoy agradecido a ellos y creo que este es un campeonato que nos ponen un poco de buenos años de trabajo, un campeonato difícil, un campeonato de contra de votadores, que nos ayudará a tratar de hacer un buen campeonato difícil. Profesor, buenas tardes, no es que todo hay que felicitar, es un año completo, pero usted ha dejado mucho al mundo del ecuatorial, siendo Edgardo Bausa el técnico que va a alcanzar el ministro del ecuatoriano dentro de los equipos, profesor, yo sé que esta semana va a ser el circuito que se va a dar a su presente, es muy complicado llegar a salir a la historia, ¿no? No, complicado, no, en todo lo contrario, las condiciones de trabajo que tengo aquí, yo creo que no las voy a mostrar hoy, en mi lado. Así que no pasa por lo que ha explicado, es una decisión complicada, maternada para determinar si mi partididad que puede dar el tipo, o sea, la decisión del libro, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando, lo que ya lo hemos decidido, y que mañana a las siete de la tarde en la conferencia de prensa, donde se va a alcanzar el libro que Rodrigo Paz, ahí lo vamos a anunciar. Bueno, pero bueno, vuelvo a ver más allá de lo que se decida, estoy muy satisfactorio, y obviamente que es un discurso técnico, orgulloso de llegar a ser el discurso técnico hasta ahora de Liga, y vemos que no viene a la repasión. ¿Veis? Pastor, buenas tardes. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo se repete la... ¿Cómo se va a alcanzar? 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 Sí, realmente ha sido un año muy agujador, agujador desde todo tipo de vista, el aviante, la presión, la presión, tratar de mantener la competitividad de los distintos puntos de ellos, tratar de mantener a los jugadores con la autoestima animativa, no tener prácticamente todos nuestros niños con el día subidos para poder alcanzar. Es decir, realmente es un año agotador, que obviamente el hecho de que lo que se logró hace que estemos tan tiempo y no nos irá mal. Pero realmente sí, hemos tenido un año agotado, pero feliz y el día más importante. Pero bueno, la idea es pelearlos, es luchar, tratar de estar bien sentados en el sector ecuatoriano, a todos los hechos de liga, principalmente, para que sigan sintiendo de mi rojo como lo han, con la sustancia y de mi rojo como lo han dado. ¡Gracias!